El presidente de la nación, Alberto Fernández, y el gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, inauguraron dos centrales generadoras de energía en base a biomasa forestal en las localidades Puerto Tirol y La Escondida. A cargo de las empresas Indunor y Unitán, estas plantas industriales requirieron una inversión de 43 millones de dólares y generarán una potencia de 19 megavatios con energía proveniente de fuentes renovables. El gobernador chaqueño remarcó durante el acto de inauguración las principales características de la producción en estas dos plantas y la relevancia que tienen para el sistema argentino de interconexión sumar energía limpia y proveniente de fuentes no contaminantes. La característica distintiva de esta inversión es que efectivamente es el aprovechamiento integral del recurso forestal. Y es muy importante remarcar lo siguiente porque acá la ingeniera experta en calidad nos comentaba ¿para qué se usa el tanino? En general, el extracto de quebracho se usa para múltiples aplicaciones, una de las cuales es precisamente para el curtido de cuero, para tener la calidad del procesamiento del cuero en marroquinería en general, zapatos, etc. Pero también para el cuerpo, el bouquet del vino, que eso es muy importante, o también múltiples aplicaciones desde el punto de vista del núcleo proteico para producción animal. Entre otras múltiples aplicaciones, también la empresa Indunor ha hecho una experiencia muy importante para el COVID-19 con el hospital de clínicas. Es decir, a través de un producto natural nosotros tenemos esta posibilidad de generar un sistema integrado. Una de las plantas cuenta con más de 400 empleados y tiene una producción anual de 27.000 toneladas de tanino, de los cuales el 95% se destina a la exportación. En tanto que la otra central registra una producción de 40.000 toneladas al año en el cultivo de Quebracho, Colorado, tiene 600 empleados y exporta el 86% de sus productos a los mercados de Italia, México, Estados Unidos, Francia, India y China. La puesta en funcionamiento de las dos centrales fue celebrada por el propio presidente de la nación, quien promueve el uso de energías renovables pensando en la post-pandemia en una nueva normalidad con menos elementos contaminantes en el ambiente. Yo quisiera que, al cabo de esta pandemia, la enseñanza sea que tenemos que construir otra normalidad. Y en la idea de construir otra normalidad, más allá de esa necesidad de una mejor distribución del ingreso, de una mayor búsqueda de justicia social, también está la posibilidad de producir utilizando energías renovables. Y allí me parece que es donde está este hallazgo que hoy tenemos, que nos permite contar con incorporar al sistema energético argentino energía producida con biomasa. Y eso me parece que es algo digno de destacar, porque eso es empezar a mirar el futuro y empezar a construir una nueva normalidad, mucho mejor que la que conocimos. Esa normalidad que nos hace quemar combustibles fósiles para poder producir energía con una contaminación ambiental que ya hemos visto lo dañina que ha sido. La provincia de Chaco busca posicionarse como referente del desarrollo forestal de carácter sustentable y de esta manera alcanzar el liderazgo en energías renovables también integrando la cadena de valor. Gracias. 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 Gracias.